Son 37 puestos que fueron clausurados, unos que ya cumplen su sanción por tres días y otros con tolerancia, dado que son de expendio de alimentos, mismos que cumplirán su sanción desde el sábado. 37 personas han incumplido lo que ha sido las notificaciones, han venido a hacer la limpieza pero no han hecho una limpieza adecuada. 37 clausuras que se la van a hacer efectiva sábado y domingo, ya que la mayoría son puestos de comidas, puestos de refrigerio, que ya han traído su producto hoy, han hecho la limpieza a primera hora obviamente de sus puestos para que vendan hoy día y mañana porque ya tienen todo comprado supuestamente, pero el sábado y domingo van a ser clausurados, sancionadas como corresponde porque han sido previamente. Como han podido ver, obviamente existe resistencia, que última vez, y ya debemos olvidarnos de eso, la última vez, la última vez. Debemos ser responsables con los compromisos que asumimos y nosotros como autoridad tenemos que sentar precedentes. Ellos han pedido que sea miércoles, si este tema de la limpieza tenía que hacerse en esta semana hasta el día domingo, tenía que verse qué día. Ellos han pedido en reunión que sea el miércoles, me imagino que por estrategia de ellos.